Hola que tal amigas y amigos Bueno, ahora voy a hablar de lo que ocurrió en el año 2014 en cuanto a Nuevo Cine Uruguayo Canal Nació en el año 2012 y ahora el 25 de febrero de este año 2015 Cumplimos, el canal Nuevo Cine Uruguayo cumple 3 años de vida ¿Pero qué pasó en el 2014? Bueno, fue toda, toda una revolución de las ideas Una absoluta revolución Porque en el año de su nacimiento, 2012 a 2013, 2013 a 2014 Se lograron 413 producciones audiovisuales Un muy buen número de producciones ¿Pero qué pasó en el 2014? Fue toda una revolución Mi meta era llegar a las mil producciones audiovisuales Y sin embargo, vamos a cerrar este año 2014 Con mil ochenta y tres producciones audiovisuales O sea que se superó en 83 producciones la meta que yo tenía que eran los mil Fue una producción extraordinaria Triplicamos, más que triplicamos Fueron tres veces y media la cantidad de producciones que se hicieron en el año 2014 Con respecto a cada año 2012, 2013, 2013 a 2014 O sea que fue un tiempo de producción más que fabulosa Yo diría maravillosa Y vale bien eso que siempre digo yo De que la adversidad me hace más fuerte El año 2014 fue un año que me encontró a mí En un estado de salud bastante, bastante precario En donde terminé en el CTI Donde terminé con trombolismos pulmonares Infartos pulmonares Con trombosis venosa profundas Con la declaración absoluta De un síndrome cerebeloso Diagnosticado y confirmado absolutamente Y luego con una micro-gasteopatía Que realmente es una enfermedad cerebrovascular bastante difícil Y con muchas nanas y muchos problemas de salud Y problemas respiratorios Y con la aparición de los ataques de pánico Ya en, vamos a decir, en unas apariciones prácticamente diarias Y mucha dificultad para viajar en el colectivo Y muchas dificultades también de salud También provisto por un exceso de estado nervioso Porque había que cuidar Que no me angustiara nada Porque lo que me angustia realmente Es como que baja un interruptor Y bueno, vienen los grandes problemas A nivel cerebeloso A nivel de la motricidad A nivel del cerebro En fin, ¿no? Tuve dos infartos cerebelosos también Bueno, fue un año complicado En donde el riesgo de vida De quien les habla Estuvo sumamente comprometido Pero hay un Dios grandioso Maravilloso Que es el que me ha puesto en este lugar Y el que me ha salvado la vida realmente Y Dios me puso en el cine En este nuevo cine uruguayo Que es mi vida O sea que el cine también salvó mi vida Este amor que tengo por crear Y por hacer muchas cosas Y este año conté con la colaboración De un montón de artistas de primera línea Paso a nombrar a Juan Chirí Que es director de teatro Actor de teatro Primerísimo actor uruguayo Que ha participado en decenas De producciones audiovisuales mías Que hizo su debut cinematográfico conmigo Cosa que me da un gran orgullo de decirlo Y que este año tuve la gran alegría De que su hijo Juan Pablo Juan Pablo Chirí Y Sebastián Chirí Su nieto También debutan En materia cinematográfica conmigo A través de la película De misterio y terror La carpa Este largometraje que estamos filmando Que comenzó a filmarse Sobre finales Los últimos días del año 2014 Y que continúa en el 2015 Y que esperamos sea un gran gran estreno Y después la novedad de que sonido ambiente El regreso del terror En la versión que se lanzó a YouTube Tiene en varios canales de YouTube Más de 300.000 reproducciones Más de 300.000 visitas Creo que rondan los 343.000 Eso es algo muy importante Con algunos comentarios A los cuales no les gustó 3, 4, 5 Pero con el resto De comentarios positivos Y eso nos da mucha, mucha alegría Aún también agradezco a los que no les gustó Porque siempre hay para mejorar Yo siempre estoy aprendiendo algo nuevo Quiero mejorar y ser cada día mejor Y agradezco a todos los que nos ven Agradezco a todos los que apoyan Otros canales de YouTube Que también son nuestros Estoy intentando salir en directo A través de Nuevo Cine Uruguayo Me falta aprender muchas cosas más Si alguien me puede dar una mano Para saber bien Cómo salgo en directo A través de Nuevo Cine Uruguayo Canal en YouTube Se los voy a agradecer Pero quería contarles esto Que es un... A nivel cine Y la televisión Que hemos hecho Nuevo Cine Uruguayo Canal En 2014 Ha sido un récord absoluto Y ha sido una verdadera revolución Ha sido un verdadero éxito Y decirles que Nuevo Cine Uruguayo Canal Es, valga la redundancia El canal uruguayo en YouTube Con mayor producción audiovisual propia En el mundo entero Y también YouTube En dos oportunidades Supo valorar esa enorme producción En la cual O por la cual somos nosotros protagonistas Nuevo Cine Uruguayo Canal Nuevo Cine Uruguayo Independientes Avanzando Avanzando un movimiento grande De gente De soñadores despiertos A quienes A todos los que han participado A los que estuvieron el año pasado Sandra Constantino Briana Pereira Gabriela Cruz Gerardo Pereira Jorge Galarraga Ricardo Pérez Bueno En fin Hay tanta gente Que no las voy a nombrar Porque son muchas Y no me da el tiempo Diego Bermúdez Primer actor argentino Que ha colaborado Y sigue colaborando Con todos nosotros Bueno Una infinidad de gente Richard Russo Que anduvo por allí El año pasado también Persona muy querida Muy amiga De la casa E infinidad de personas Que han estado Y que como dije No voy a poder nombrar A todos No me da tampoco La cabecita en este momento Para acordarme de todos Pero Vean los videos Vean las producciones Audiovisuales Hay una cantidad Enorme de gente Que ha colaborado Con nosotros Inclusive Desde los inicios De mi cine A nivel profesional En el año 1990 Aunque en el 89 Todavía Seguíamos dentro De lo que era La ramificación O la categoría De noveles Pero desde ese entonces Y desde los 7 años Que yo hice Mi primer película Y también recordando Cuando tenía 11 años Que hice La primera versión De La Carpa En todos esos años Desde toda esa época Yo en este momento Quiero darles Un aplauso Voy a correr el micrófono Un momentito Un aplauso Muy grande Yo los aplaudo A todos mis artistas Los que han colaborado Desde todo ese tiempo Conmigo Un aplauso Grande 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 Para todos ustedes Porque lo que han hecho Mis queridos artistas Mis queridas estrellas De cine Han sido realmente Algo heroico Porque todos Trabajamos Con la ilusión Con Con nada Pero esperando Llegar lejos Y en algunos puntos De pronto No ganamos nada En festivales Pero estuvimos ahí Y luego Se le fue Abriendo puertas A la mayoría Jacqueline Moñón Moñón Y no me quiero olvidar El tiempo del fin Y también estuvo en Efectos secundarios Este año 2014 Con una pequeñísima incursión Jacqueline Te quiero más En Nuevo Cine Uruguayo Tenés que hacer el esfuerzo Y de continuar En esto Como tú dijiste una vez Que este Nuevo Cine Uruguayo El cine que yo hago Te abrió muchas puertas Animate a venir En este año 2015 Con mucha fuerza También Ricardo Alvaro Jorge González Fernanda Cristian No me quiero olvidar Antonia Rolandis Luis Dubergier El mismísimo Miguel Abud Que estuvo en el tiempo del fin Con nosotros Poniendo su excelente actuación De un primerísimo actor argentino Y después Un montón de gente León Arpangusi Creo que lo nombré Fabián Mieres Gularte Un montón de gente Que ha colaborado Junto a todos nosotros Carlos López Hay un montón de gente Alma Roca Alma Roca Tagliata Perdón Estoy un poco entreverando También gracias Por todo lo que has ayudado Por tus maquillajes Richard Gabriel Zick También Por las escenas Porque Alma también es actriz Este Por toda la colaboración De decenas 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 Cientas Y cientos De personas Gracias a todos ustedes Fueron los que empezaron A levantar los cimientos Junto a mis ideas Y todo eso Y hoy por hoy Este nuevo cine uruguayo Es el canal Y el movimiento De cine independiente Con mayor producción Audiovisual Audiovisual propia En el mundo entero Y eso hay que aplaudirlo Gracias por este año Por todos los que colaboraron Gracias también A Walter Galván Que es compañero En el programa De televisión Oficios Y que él llegó Por un casting De cine Y se volcó A la televisión Y estamos haciendo Un muy buen programa De Que trata Sobre el tema Y la seguridad De los oficios Y aprender muchas cosas En todo eso Así que gracias A ti también Walter Galván Y obviamente Que se viene Mucho más Para el año 2015 Me gustaría llegar A los 2000 videos Cuando terminemos El año 2015 ¿Podremos hacerlo? Yo creo que sí Con la ayuda de todos Gracias a todos Gracias de corazón Y nos vemos El 25 de febrero A las 19 horas Aproximadamente Cuando celebremos Los 3 años El tercer aniversario Tercer año de vida De Nuevo Cine Uruguayo Canal Que lo pasen Muy pero muy bien Y gracias de corazón A todos Por estar Por acompañarnos Y los sigo esperando En este 2015 Que ya En unas cuantas horas Comienza Y vamos Con todo Recuerden La adversidad Me hace Mucho más fuerte Que Dios los bendiga a todos Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!